Buenas tardes, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Deportes en Telepaís Meridiano. Por un torneo más, los equipos de Santa Cruz de la Sierra se quedan sin ninguna chance de ser campeones. Oriente cayó 6 a 1 en el global frente a 10 troncos. Es un fracaso dentro de lo deportivo. Así de tajante fue Jimmy Montaño al calificar como un fracaso la campaña de Oriente Petrolero. Una de las cosas negativas, admite, fue que se equivocaron en traer algunos refuerzos. Rosales, Cano, no fueron lo que esperábamos. Los jugadores reconocen su culpa. Faltó todo, en serio, faltó la actitud. Sobre el técnico esperan una reunión con el presidente del club que aún está de viaje. Todo va a formar parte del análisis cuando llegue el presidente, la continuidad o no del profe Klausen. Aunque se sabe que habría renunciado luego del partido ante 10 Strongers. Que tengan un contrato únicamente verbal con Klausen reconoció Montaño es una ventaja. Eso demuestra dos aspectos. Uno, que Néstor solo quiere cobrar los días trabajados. Y segundo, que no tenemos cláusulas que nos impidan la parte económica. Para Montaño, lo único positivo que les dejó el clausura es la aparición de algunos nuevos jugadores. Positivo para nosotros es que seis jugadores se consoliden. ¡Suscríbete al canal!